Prohibido buscar trabajo es una discusión de cómo se desarrolla la carrera profesional, en particular de los estudiantes de ingeniería, desde el momento en el que se están por recibir hasta que ya están recibidos y se encuentran trabajando o por ahí tratando de emprender con alguna idea propia. Entonces la charla es un poco buscar cuáles son las alternativas a la búsqueda tradicional de trabajo y presentar algunas opciones para que los chicos tengan más herramientas a la hora de decidir su futuro profesional. ¿Cuáles son algunas de esas alternativas más allá de realizar el currículum como se hace habitualmente y entregarlo a empresas? Bueno, principalmente lo que está con la charla es que hay que tratar de transitar varios caminos a la vez donde se puede, por ejemplo, dedicarse a la docencia, a la investigación, se puede dedicar a la vía profesional independiente, se puede encargar un emprendimiento, se puede buscar un trabajo en relación de dependencia y un poquito les quiero mostrar a los chicos, yo he trabajado en todo eso, he hecho todo eso y quiero contarles mi experiencia y la experiencia de otros colegas en cuanto a cuáles son las diferencias y similitudes y cómo se puede hacer para hacer todo al mismo tiempo, para nutrirse de todas esas experiencias. En cuanto a buscar o poner un emprendimiento, buscar un trabajo independiente, realizarlo en realidad, ¿están las condiciones dadas? ¿Hay posibilidades de poder largarse a hacer un emprendimiento propio? Si la pregunta es por Argentina, creo que sí, porque Argentina es una crisis constante, entonces durante las crisis siempre aparecen oportunidades, así que sí, totalmente. Y en cuanto al mundo también, porque hoy en día con la globalización y con la conectividad que hay, uno puede encarar emprendimientos y desarrollar ideas que fácilmente pueden tomar escala global, así que sí, las condiciones están dadas hace rato y está muy bueno eso.